En este video lo que vamos a trabajar es una secuencia de malfuf, algunos pequeños pasos como para después incorporarlos a los crótalas, ¿sí? Entonces, vamos a recordar, es dun, tac, tac, dun, tac, tac Entonces, lo que vamos a hacer es, relevé, paso de presentación Dun, tac, tac, dun, tac, tac, dun, tac, tac, dun, tac, tac, bajo Cuatro compases Entonces, ahí hacemos, jala, desplazado hacia un lado y hacia el otro Jala uno, en vez de hacerlo en el lugar, lo hacemos hacia lateral Camino, ¿ven? Camino, 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 sí Entonces, sería Dun, tac, tac, dun, tac, tac, dun, tac, tac, dun, tac, tac, dun, tac, dun, tac, tal Ahí lo que vamos a hacer es uno y medio girando Vuelta, pasada, presentación, así lo hacemos dos veces Bien, vamos con los protagos Así lo incorporamos